Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Tuvimos que arrodillarnos. Tuvimos que ir a hacerle una serenata a su casa para que él viniera. Hay que presentarlo de otra manera. No, no, vuelve. Vamos, vamos, vamos. No falta respeto. La presentación de nuevo. En ese momento, el despegue con DJ Topo. ¡Ay, es tuyo! Les damos la bienvenida a la para de este programa. El que para Alofoque Radio. ¡Sí, soy yo! ¡Con nosotros! ¡DJ Topo! Señor, ¿y qué fue? Así no... Me voy de nuevo. Atención, Bolli, que está aquí. Mi hermano, yo con un chocolate temprano y dos pantos todos los aves. Y los 500 de Gabo, yo los he disparado. No, 600 porque 500 da los poques diarios. Se gasta mucho el a mañana los tapones, Topo. ¡Cállate, muchacho! Bienvenido, DJ Topo. Saludos, buenas. Le da 500 a la vez que viene. Aquí hay un bajo acuártico. ¿Qué es lo que está pasando en esta cabina? No, 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 espérate. No, no, no. ¿Qué es lo tuyo? No, sí. No, no, no. Va para dinero ahí. Mucho dinero. A lo poco que nadie mira al menos. Te juro de que nadie paga así. Miren, miren. A lo poco que hay que pagar la casa. ¿Qué no? ¿Te mandó el pasaje? Se venció la casa. Y le mandé el pasaje, quedaba en el parque. 100 euros, ¿por qué tú mandaste a los poques? Ah, pero va a seguir. Y te lo voy a devolver y me lo saques. Desde que me pare. Desde que en el APRO te lo mande. Desde que me lo pague, Denny. Desde que me lo pague, Denny. Yo enfermo con un suero. Él fue a cobrarme. ¡Atención a materialista! ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que una falta de respeto al maestro Charlie Valen. A DJ Topo, que no soy pariguayo. Usted coge dinero y dáselo a una persona que no ha hecho nada, pero está en el maldito movimiento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué ha hecho Marco Miguel por este maldito movimiento? ¿Por qué? A ese feo, de que dale dinero. Ah, por 1.500 euros. Dale todo ese dinero, materialista. ¿Usted está loca, eh? Espératelo, Lorenzo Lando. ¿En qué que usted está? Dígame. ¿Qué? ¿Usted está fumando? Dígame. Estaba aquí. Mira, ¿y anda? Puede andar más. Es una loquita vieja. ¿Qué le va a dar Marco Miguel a ella? Dime. No, 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 no. ¿Eh? No, proteja. Dándole el pobre Charlie Valen cogiendo luchas en gasolina. Yo, que debo el programa todavía. Coño, ¿qué ha hecho Marco Miguel en tu carrera? Y Altagracia llamando. Yo grité, yo grité, dos lagrimones se me salieron. Y el maldito mono con los cuartos en la mano. 1.500. Ay, son míos. Yo, loco, voy a arrebatárselo. ¿Usted ha hecho algo por este maldito movimiento? Usted programa enganchado en el maldito movimiento. Y vienen estos artistas como materialistas a los pocos que tiene a ese bulto. ¡Aplausos para el equipo! ¡Aplausos! Una llamada, espera. Una llamada, una llamada. Una llamada, una llamada. Marco. Tú estás relajando. Mándame algo. No te lo consumas todo, oíste. Tanto. Ay, padre, amada. Ay, padre, amada. Esos perfumes son caros, Marco. Oíste. Usa deportes de nuevo como los tiempos de domingo. No, una frega la materialista.